En el día de hoy vamos a considerar por algunos minutos la actitud que tuvieron los gobernantes, la nata corrupta de la sociedad en aquellos días y principalmente la religiosa, que nosotros la encontramos concentrada en los versículos 5 y 6. Se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anas, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Todos se reunieron allí entonces para analizar lo que había ocurrido con relación a los efectos que había tenido en el pueblo, la cura, el milagro de un hombre cojo, que dice la palabra que este estaba, como nosotros ya sabemos, estaba a la entrada de la puerta, la hermosa, y Pedro y Juan, por el poder extraordinario de Dios entonces, dijeron que en el nombre de Jesús, él se levantase y pudiese salir caminando. Y esto ocurrió, y la Biblia dice que esto fue notorio a todas aquellas personas que estaban allí presentes. Todos los que estaban allí vieron que realmente este hombre había sido curado. Se nos informa también más adelante que este hombre tenía 40 años, o más de 40 años, que estaba en esa situación. Y que de una forma gloriosa, entonces los discípulos del Señor hicieron este gran milagro. Y este milagro fue hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De lo cual Pedro dice, a quien vosotros matasteis y crucificasteis, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo, y en su nombre nosotros hemos hecho este milagro. No es por virtud nuestra, para que ustedes pongan los ojos en nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. Esto ha sido hecho solamente por causa del nombre de Jesús, el cual está vivo. El cual ustedes mataron, pero que Dios le ha resucitado, está hoy a la diestra de Dios el Padre. Sin embargo, las autoridades que estaban allí presentes, por un lado, ante todo esto, habían algunos del pueblo que creían en el Evangelio. El versículo 4 nos va a decir que muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones ya sale de 3 mil para hacia 5 mil personas que ya habían adherido al cristianismo, habían adherido al Evangelio, y es notorio que a pesar de que Jerusalén no es una ciudad grande, esto ya tenía un impacto. Y no estaba ocurriendo con este fenómeno lo que había ocurrido anteriormente con otros pequeños movimientos. porque ellos pensaban de que esto sería un levante, Jesús murió, va a pasar lo mismo que ocurrió anteriormente, y todos después se van a ir cada uno para sus casas, y esto se va a terminar. Pero no fue lo que ocurrió. Realmente, Jerusalén estaba hirviendo por causa del impacto del Evangelio en la ciudad. Y los líderes era lo que ellos menos querían y lo que menos pensaban que esto podría ocurrir. Toda persona que es incrédula, frente a las demandas del Evangelio, siempre termina, fíjense bien en lo que voy a decir, toda persona que es incrédula, incrédula estoy diciendo en el sentido bíblico de la palabra, porque hoy día nosotros tenemos en el mundo los llamados ateos. Ellos no creen en la existencia de Dios. Pero es un número pequeño. Pero la mayor parte de la población creen históricamente en la existencia de Jesús y la existencia de Dios. Pero ellos no se someten al Evangelio. No viven conforme a la voluntad de Dios. A estos, a ese grupo, a ese segmento, la Biblia les llama incrédulos. Incrédulo es todo aquel que a pesar que cree en la existencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la autoridad de la palabra de Dios, no se someten a ella. Esos en la Biblia son llamados incrédulos. Por lo mismo entonces, toda persona que a pesar que oye el Evangelio y ve cosas que ocurren en el Evangelio, no se doblegan. No obedecen a Dios. Y deciden vivir su vida conforme a sus propios deseos personales. A estos, la Biblia les llama incrédulos. Entonces, toda persona incrédula que no se doblega ante la palabra de Dios y las demandas del Evangelio, estas personas siempre terminan por rechazar y esto es lo que vamos a ver hoy, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto aquí en este texto que acabamos de leer. Estas personas acaban por rechazar al mensajero, acaban por rechazar el mensaje y acaban por rechazar los resultados que produce el Evangelio. Nosotros aquí tenemos amplio material, hasta que lleguemos en la persona de Gamaliel, tenemos amplio material para ver de diversas formas y ángulos el comportamiento que tiene la incredulidad en la vida de un ser humano, que a veces es una incredulidad violenta, recia, agresiva, pero a veces es una incredulidad modesta, suave, sutil, como fue en el caso de Gamaliel, que él dijo, nosotros no sabemos si esto es de Dios o es de los hombres. Si es de Dios, nadie lo para. Nadie lo para. Pero si no es de Dios, esto se acaba. Y ahí presenta aquellos otros dos ejemplos, diciendo que hubo un levante en la sociedad, murió tal persona, el líder, se acabó. Entonces, hermanos, nosotros no sabemos si esto es o no es de Dios. Eso es una incredulidad, una incredulidad refinada. Alguien podría engañarse y pensar y decir que en el caso de Gamaliel, Gamaliel fue, era creyente porque él llegó y frenó la agresividad contra los discípulos. Los libró del azote, los libró del castigo y de la muerte y dijo, vamos a esperar, pero eso es incredulidad porque Gamaliel, a pesar que conocía la ley, de inmediato debió haber identificado que lo que estaba ocurriendo allí era el cumplimiento de la promesa de Dios, que aquello era de Dios. sin embargo, él dijo, no sabemos, no nos quememos, no sea que nosotros seamos hallados luchando contra Dios. De repente, esto es de Dios y podemos ser hallados luchando contra Dios y eso es algo grave, pero como nosotros no sabemos, dejémoslos libres y démosle algunas advertencias. de tal forma que en este Evangelio nosotros encontramos, en el libro de Hechos nosotros encontramos la incredulidad manifestándose de varias formas y maneras. Aquí tenemos gente que está predicando el Evangelio, gente que está revestida de poder, de autoridad, gente que recibieron el sello de Dios para hablar del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Personas que están autorizadas para tal que fueron los discípulos del Señor. Sin embargo, algunos creyeron, otros dudaban, otros se enfurecían y otros tomaron piedras para irse contra los discípulos del Señor. Son diversas y variadas las formas y las maneras como la incredulidad se manifiesta, así como nosotros lo vemos hoy. En el día de hoy es exactamente lo mismo que hay personas que ni siquiera quieren oír hablar del Evangelio. No, 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 ya, 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 ya. Ya empezó, ya, ya, ya. Mira, si vas a hablar de eso, terminó el tema, se acabó ahora. Pero hay otras personas que escuchan y dicen como Félix sobre estas cosas ya te oiremos otra vez. Y otros están ahí, en la duda. ¿Será? O algunos se escuchan por la novedad. Algunas otras personas dicen, sí, yo sé que eso todo es verdad, pero ya me va a llegar la hora. En algún momento me llegará. Cuando llegue mi hora, yo iré. La incredulidad, la forma como el pecador reacciona ante el mensaje es variado. Y aquí nosotros vemos, en el día de hoy, de que la incredulidad es agresiva. Es marcada, es evidente, es patente. Porque los líderes en aquellos días estaban furiosos. Porque más una vez, el nombre de Jesús estaba llenando la ciudad de Jerusalén. Como se dice más adelante, en todas las acusaciones que se le hace al apóstol Pablo, estos llenaron, llenaron Jerusalén con la doctrina. Aquí entonces veremos, en el día de hoy, en primer lugar, que estos incrédulos que rechazan el Evangelio, que rechazan el mensaje de Dios, primero, la primera cosa que ellos hacen, rechazan al mensajero. Yo soy mensajero. Usted también lo es. Todo cristiano lo es. Porque, directa o indirectamente, con palabras o con actitudes, nosotros estamos predicando. Más adelante se va a decir, me parece que es Pedro que nuevamente va a decir, que algunas personas, algunas mujeres, van a ganar a sus maridos sin palabra. Solamente por la conducta de ellas. Claro, porque la conducta, la forma que nosotros tenemos de hacer y de vivir las cosas, es una forma de predicar. Pero también, otra forma es con palabras. Es pararse atrás de un púlpito o ante un grupo de gente y decir, a mí me gustaría hablarles sobre algo que está en la palabra de Dios. Bien. Ante ello, nosotros vemos que los incrédulos, los incrédulos y los rebeldes, siempre acaban por rechazar al mensajero. Siempre. El texto sagrado dice así, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Ya Lucas habla de esta forma agresiva. Vinieron sobre, ya vinieron con empujones, en otras palabras. Ya vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, que no tenían nada que estar haciendo ahí, porque él tenía que estar en el templo, pero ellos fueron a la calle en busca de los discípulos. Y también fueron los saduceos. El texto 2 dice, resentidos, de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ya fueron con violencia. Luego, dice el texto 3, y les echaron mano. Usted sabe cómo a veces también los carabineros o la policía en manifestaciones públicas, entonces cuando ven que hay algún tipo de cosa o de la cual ellos han sido orientados, que ellos deben poner orden, entonces ellos nos dicen, por favor, señor estudiante, venga para acá y tire sus manitos que le vamos a poner las esposas, porque usted nos va a acompañar para prestar declaraciones. Les echaron mano a empujones, patadas, combos, palos, todo lo que ellos pudieron hacer allí. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Aunque ya eran muchos los que habían creído en el nombre, en el mensaje del evangelio y el número ya era como de 5.000 personas que ya estaban en Jerusalén siguiendo el evangelio. Los rechazaron, rechazaron a las personas. Claro, el hombre que tiene rechazo por Dios también tendrá rechazo por el mensajero. Y este punto es muy importante y de cierta forma consolador para nosotros. Es muy consolador, porque nosotros debemos entender que si nosotros hablamos, predicamos o somos nosotros diferentes del mundo, va a existir una reacción. Va a existir una reacción contra nosotros. Sea en la familia, que generalmente eso ocurre, de una forma mucho más violenta, habrá una reacción de la gente que es cercana a nosotros, que son incrédulos, y así en todos los otros ámbitos. Va a haber rechazo. Y nosotros, ninguno de nosotros deberíamos entonces asustarnos de que la gente nos trate de esa forma o manera. O de que algunas personas corten lazos de amistades con nosotros por causa del Evangelio. Porque esa es la reacción natural del pecador. Nosotros no podemos esperar aplausos. No podemos esperar reconocimiento. Nosotros no podemos esperar que la gente se curve ante nosotros. y si el mundo lo hace o si el mundo lo está haciendo con nosotros, téngalo por seguro que nosotros no estamos predicando el Evangelio o que nosotros no estamos viviendo el Evangelio como la palabra de Dios lo indica, como la palabra de Dios lo ordena. Las autoridades entonces rechazaron a los mensajeros. Nada nuevo. La palabra de Dios nos dice que rechazaron, persiguieron y mataron a casi todos los profetas en el Antiguo Testamento. Hay un señor del Antiguo Testamento que se llama Joás, ustedes deben probablemente recordarlo, que tenía un tutor que se llamaba Joyada y dice la palabra que Joás sirvió a Dios e hizo la voluntad de Dios, reformó el templo, instauró el culto y anduvo los caminos del Señor mientras vivió el sacerdote Joyada. Murió Joyada. Joás llegó a matar, llegó hasta matar el profeta Zacarías. Hijo, hijo de Joyada. Hijo de Joyada. Lo mataron. Casi todos los profetas del Antiguo Testamento fueron muertos. los propios discípulos de nuestro Señor fueron casi todos muertos de forma violenta. Solamente Juan, Juan falleció de muerte natural. De anciano, los demás, todos murieron de forma trágica, muy trágica. Jesús fue rechazado por los suyos. Sus hermanos le dijeron, sus hermanos le dijeron, si tú quieres mostrarte al mundo, revelate, muéstrate, asume, porque dice la palabra, porque ni sus hermanos creían en él. Lo rechazaron. Su pueblo lo rechaza. Y esto que es de veras algo impactante, como la incredulidad se mueve, se manifiesta, porque vinieron los profetas, vinieron hombres realmente extraordinarios en el Antiguo Testamento, Moisés, Elías, Job, todo, todo el ejército de Dios vino, pero después vino la luz, vino el propio Dios, sin embargo, los hombres lo vieron, lo observaron, lo oyeron y dijeron, este hombre está endemoniado, este hombre tiene demonio, este hombre es malo, este hombre es un charlatán, este hombre no es de Dios, este hombre blasfema, este hombre se hace igual a Dios, al decir que es hijo de Dios, rechazaron a los profetas, rechazaron al hijo de Dios, rechazaron al apóstol Pablo, al apóstol Pablo le pegaron como nadie, cuando se juntan allí, más o menos en Efesios, los escribas y fariseos lo persiguen y cuando empieza la acusación formal contra el apóstol Pablo, los judíos se reunieron y dijeron, este hombre es una plaga, palabras textuales, Hechos 24, 5, este hombre es una plaga, este hombre es promotor de sediciones, este hombre es cabecilla de una secta, es una plaga, era una bendición, pero para los incrédulos, el apóstol Pablo era una plaga, él era promotor de sediciones, cabecilla de una secta, si seguimos avanzando, nos daríamos cuenta que Lutero, la reforma que hizo Lutero, fue bien recibida, fue bien aclamada, fue bien acogida, los dibujos que se hicieron, las grafías que se hicieron sobre Lutero, era de demonios tocando flauta, siendo que el sonido de la flauta entraba en el oído, es decir, en otras palabras, que todo lo que Lutero hablaba, decía y escribía, era toda inspiración de demonios, de que había que volver a la palabra de Dios, que había que existir una ruptura con el catolicismo romano, lo persiguieron de mil formas y maneras, la mano de Dios estuvo con él, estuvo con él por la divina providencia, porque no ocurrió con todos, algunos murieron, Lutero fue perseguido, fue rechazado, su mensaje, su persona, también más adelante encontramos a Calvino, lo mismo, fue, dicen algunos historiadores, que fue el hombre más vilipendiado en la historia de la humanidad, a Calvino se le odió con toda la fuerza del mundo, de todas las formas y maneras lo odiaron y le desearon la muerte, siervos de Dios, perseguidos, rechazados, nosotros no tenemos como decir, no es que yo soy divorciado del mensaje que yo porto, yo soy portador de un mensaje, pero el mensaje es una cosa y yo soy otra cosa, no, 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 nosotros los cristianos, nosotros y el mensaje somos uno, de tal forma que la parte visible del mensaje es nuestra cara y el mundo a nosotros nos va a rechazar por aquello, nos va a rechazar, oye, supe que, que tú ahora eres canoto, supe ahora que tú andas con esa gente, que tú y todos tienen la idea, tienen la idea de que ser cristiano aquí, por lo menos en este país, que ser cristiano es llegar a un lugar de culto y las mujeres y los hombres pierden el control de sí, que son locos, que quedan todos despeinados y que hay alguien que comanda, que grita y toda la gente va al frenesí, eso se entiende, el mundo entiende, en cierta medida podemos decirlo porque la propia iglesia se ha encargado de proyectar esa idea, recuerden ustedes ese video que surgió en internet cuando hubo un sacudón fuerte después del terremoto y el pastor estaba predicando y empieza a temblar y queda la crema, esos son los videos que la gente así son, así es todo evangélico, así es todo cristiano, son todos así, error de la iglesia de proyectar esa idea, de proyectar esa imagen, sin embargo nosotros todos se vemos rechazados, así que nosotros no tenemos de qué admirarnos que ustedes tienen que irse de aquí, váyanse de aquí, no, el mensaje que ustedes portan es un mensaje que ofende, es un mensaje muy agresivo, así que podemos ser muy amigos pero hasta aquí nos llegamos, buenas noches, váyanse de aquí, váyanse, los propios puritanos fueron perseguidos, fueron correteados por Europa, ¿qué se podría esperar de nosotros o de los predicadores que en este momento están predicando el evangelio? Nosotros no podemos esperar aplausos, nosotros no podríamos esperar un buen trato de parte del mundo, de parte de nuestros propios familiares, ¿por qué? porque el hombre en su incredulidad reacciona de esa forma, de esa manera, aunque su vida haya sido cambiada, aunque usted tenga fuertes elementos que digan de que el evangelio hace bien, que el evangelio es glorioso, que el evangelio en verdad eleva al hombre, lo sube, que son las drogas, que es el alcohol lo que rebaja al hombre, que es el adulterio, que es la maldad lo que destruye al ser humano, cosa tan terrible para un niño de 5, de 10 años, ver que su padre y su madre son enemigos y que tienen que divorciarse, algo terrible y nefasto, muy terrible, sin embargo, el hombre en estado de pecado reacciona de esa forma, de esa manera, ante el evangelio, aunque hayan evidencias, el hombre rechaza las cosas de Dios, y este rechazo a veces es agresivo, en algunos casos, algunas personas han tenido que abandonar sus hogares, han tenido que abandonar sus familias y Jesús lo dijo, cualquiera de vosotros que ame más, padre, madre, hijo, marido, mujer, todo, más que a mí, no es digno de mí y nosotros tenemos que estar preparados, además, porque ya vivimos días difíciles, pero lo peor y lo que más duele, que yo considero que lo que más perturba y duele, no es el trato que el mundo nos da a nosotros, lo peor es el trato que la iglesia apóstata nos da, cuando la propia iglesia se levanta y dice, a ese mensaje que ustedes están predicando ahí, fuera con ellos, el mensaje que tiene que llegar a la gente es el mensaje de la cura, curar el cuerpo, porque los hombres le tienen miedo a la muerte, entonces, prediquen un mensaje que promueva la cura, la cura del cáncer, la cura de las enfermedades, mire, en la sociedad hay gente pobre, prediquen un mensaje que haga con que las personas sean ricas, eso, la gente quiere oír, pero no es, le dan con el arrepentimiento, le dan con el arrepentimiento, la santificación, le dan con eso, esto es lo peor, la persecución que viene de dentro de la iglesia, hacia la propia iglesia, del evangelio, aquí en este caso era milimétricamente un poco diferente, pero era casi lo mismo, ¿quién perseguía realmente a los discípulos? ¿no eran los sacerdotes? Ordenados por Dios para cumplir el ministerio de Dios y fueron ellos mismos los que se rebelaron contra el evangelio, por lo tanto para nosotros no debería ser ninguna novedad y debería ser es más un consuelo, un refrigerio para nuestras almas si nosotros somos criticados, si para el día de la fiesta a nosotros no nos invitan por nuestras posiciones, si en el día del paseo no se ignoran, si en el día de navidad no, 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 no lo inviten, no, 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 ese fuera, no, ese juega por el otro partido, ¿por qué? porque nos están identificando y si nos están identificando de esa forma y manera ojalá que sea porque nos estamos pareciendo con los santos porque a todos los santos los rechazaron a todos no escapó uno no escapó uno aquí en el mundo le hiciese un altar y dijeran no, este hombre como Charles Spurgeon es un hombre extraordinario es un hombre bueno en el púlpito el hombre es romántico el hombre proyecta el amor el amor Charles Spurgeon hacía zumbar zumbar a los enemigos del evangelio verdadero y los llamaba mis enemigos los enemigos del evangelio entonces nosotros no esperemos cosas diferentes de parte del mundo y de la iglesia apóstata hacia nosotros no esperemos cosas diferentes porque a los verdaderos discípulos a los verdaderos predicadores del evangelio se les rechaza en segundo lugar las autoridades incrédulas no rechazaron solamente los la persona el mensajero lógico también rechazan el mensaje este mensaje el que duele el mensaje que confronta porque el mensaje del evangelio el mensaje puro del evangelio puro nítido transparente no es el evangelio o el mensaje de la autoayuda mire usted tiene problemas no cierto si nosotros claro grande misterio eso no ah tiene problemas pero lo que usted no sabe querido oyente es que la solución del problema está en usted y basta que usted quiera usted se libra del mal porque al final de cuentas la luz la luz está dentro de ti por lo tanto llega a tu casa y anda a mirarte al espejo y di yo no acepto más derrota acepto la enfermedad no acepto la miopía y agarro los lentos y los tiro contra la pared no acepto más los tratamientos de hipertensión diabetes y cualquier otro problema de salud que yo tenga o si ando de muleta todo fuera fuera porque al final de cuentas basta querer si yo quiero yo lo hago si tú quieres tú puedes y estos son los mensajes y los libros que se venden como pan caliente estos son los lugares donde los templos están abarrotados de gente abarrotados de gente es más empobreciendo cada vez más a la gran mayoría y enriqueciendo a una minoría a veces solamente una persona pero este no es el mensaje del evangelio el evangelio no nos predica sobre cura y libertación el mensaje del evangelio puro simple y sencillo del evangelio es el mensaje del arrepentimiento que nosotros somos pecadores que nosotros somos malos somos corruptos que desde el momento en que nosotros empezamos a manifestar los deseos de nuestra voluntad es hacia el egoísmo nosotros somos orgullosos somos arrogantes somos corruptos somos perversos nosotros somos malos nosotros pensamos y deseamos el mal para nosotros y para los otros y que por causa de ello necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y la solución de Dios para ese problema es la cruz de nuestro Señor Jesucristo por eso que Pedro lo dice más una vez sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano y ahí sigue hablando del nombre este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y este mensaje la concentración el néctar del Evangelio en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos este es el mensaje no hay otro nombre no hay otra persona no hay otra forma no hay otra manera que el hombre se pueda salvar no es por obra no es por la ley no es por mérito es solamente por causa de una otra persona que cumplió la ley que anduvo según la voluntad de Dios que murió en una cruz como miserable como un maldito pero fue ese el método de Dios para tratar con nuestro pecado y con nuestra maldad y por ello se demanda de todos nosotros arrepentimiento y conversión este es el mensaje del Evangelio todos somos iguales la prostituta este es el mensaje la prostituta el religioso son iguales ante Dios todos están manchados por el pecado y todos necesitan a Dios en la misma intensidad en el mismo grado todos se hicieron inútiles todos son perversos todos son malos no hay justo ni siquiera uno y aunque yo haya sido nacido y criado en un hogar cristiano soy pecador mi nombre es pecador mi apellido es pecador mi segundo apellido es pecador para donde me dé vuelta la Biblia me considera de esa forma y de esa manera si yo lo sé yo lo sé este Evangelio es ríspido este Evangelio es un poco grosero no tiene nada de romántico no tiene nada de suave pero es el método de Dios como cuando alguien se quema o tiene una herida putrefacta y va al hospital en busca de ayuda porque ya no puede solucionar el problema con remedios caseros se echó ajo se echó cebolla se echó aceite se echó polvo de maíz se echó pluma de ave se echó todo y nada nada tiene que ir al hospital y el hospital la enfermera le va a decir mmm caballero que pena lamentable que usted esté en esta situación de inmediato claro es la última viene para acá porque no vino luego primero y le da una cafeteada bien dada y merecida y ahí hay que estar a cachar las orejas y después entonces empieza la zonajera con jeringas de estas metálicas con pinzas como que empiezan a sacarle filo y entonces vienen con algodón nada romántico y cambiamos de color miramos hacia otro lado duele duele terriblemente duele pero dentro de tres días la cosa va a cambiar y vamos a sanar esto es el evangelio nos confronta nos muestra nos dice el evangelio el problema no es tu padre ni tu madre no es tu hermano el problema eres tú tú eres el problema mírate tú arrepiéntete tú tú eres el problema entonces es un mensaje duro lo es pero es el mensaje que salva que restaura y que transforma demonios en ángeles quien te vio y quien te ve hoy una gran transformación hizo Dios en tu vida pero este mensaje el mundo al mundo le molesta le incomoda y este mensaje el mismo que salva es el mismo mensaje el que condena como dijo Dios en el Edén ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal como fue dicho ayer para los que vinieron ese árbol puede ser tu bien ese árbol puede ser tu mal este mensaje es un mensaje que salva pero para aquellos que lo rechazan es un mensaje que condena y este mismo mensaje nos juzgará un día Jesús dijo no soy yo el que os juzgo es mi palabra la que os juzgará la palabra juzga la palabra condena por eso queridos hermanos y amigos es tan importante que cuando usted escuche esta palabra que ofrece perdón de pecados para todo pecado si usted abortó mató adulteró fornicó si usted le besó los pies a una imagen abominable haya hecho lo que haya hecho asesinatos todo todo tiene perdón todo si usted se arrepiente y cree y viene a Cristo Jesús pero el mundo rechaza este mensaje el apóstol Pablo va a decir la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y el mensaje de nuestro Señor fue entre otras cosas venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque Jesús se compadece del pecador se compadece del necesitado se compadece de aquel que reconoce su error y lo perdona de tal forma que si alguien va a Cristo será recibido y de brazos abiertos este es el mensaje que el mundo ignora que el mundo rechaza y es el mismo mensaje que finalmente condenará al hombre el doctor lo Jones dice al hablar sobre este texto dice hoy vemos a hombres y mujeres interesados en temas románticos rápidos en creer en todo y cualquier romance novela listos para creer en cualquier película vibrando con meras fantasías que no responden y corresponden a la realidad sin embargo continúan rechazando a Cristo y el mensaje de la cruz cines llenos estadios llenos bodegas llenas lo que es diversión todo lo que causa alegría gozo y placer lleno sin embargo el santuario parece estar vacío porque el hombre rechaza el mensaje de la cruz que terrible es llegar a la muerte habiendo rechazado este mensaje goete luchó contra el evangelio dijo que Dios no existía pero en el día fatal de su muerte decía necesito de luz de más luz siento un fuego que sube por mis piernas y el hombre murió en la incredulidad que trágico que terrible es morir en pecado morir sin Dios sin esperanza y sin salvación esto no es un juego esto no es un metemiedo esto es verdad verdad la muerte está ahí y la vamos a tener que enfrentar si o si sea de cáncer sea de accidente sea de tsunami de terremoto sea de corazón de lo que sea vamos a morir como nos vamos de este mundo abrazados con este mensaje creyendo que solo Cristo nos puede perdonar de nuestros pecados o desamparados y agarrados de unas cuerdas podridas de arena llamadas méritos obras esfuerzo yo no fui malo yo no fui un mal padre nada de eso vale a los ojos de Dios si tú estás en Cristo tú eres salvo pero si tú no estás en Cristo estás perdido para terminar en tercer lugar las autoridades rechazaron en su incredulidad rechazaron a los mensajeros rechazaron al mensaje en tercer lugar los incrédulos y rebeldes rechazaron el fruto que produce el mensaje la evidencia el texto sagrado dice así entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo ¿por qué nos persiguen? ¿por qué? ¿qué hicimos nosotros? ¿tumultu? ¿quebramos la ciudad? ¿matamos gente? ¿la gente está empobreciendo? ¿se están muriendo de hambre con nosotros? ¿qué les pasa a los enfermos? hicimos hicimos un beneficio las autoridades viendo al hombre que estaba allí en pie dijeron y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos no podían decir nada contra nada pero tampoco dijeron nada a favor y no ser a favor es ser contra ignoraron los frutos producidos por el evangelio no es de extrañarse que a veces su propio marido o esposa vean en usted el cambio o sus padres vean el cambio y ah cosa de ellos en vez de decir realmente hubo un cambio significativo y yo quisiera saber por qué motivo tú eres diferente porque tú antes eras garabatero siempre hablabas con doble sentido siempre y ahora eso no está antes te vestías para mostrar el cuerpo de una forma sensual de que tú pasaras y provocabas y querías hacer eso que pasando y desfilando por las avenidas de coronel entonces alguien dijera wow avión un monumento oh pero ahora no ahora esta mujer se viste diferente esta mujer ahora parece una sierva de Dios diferente en todos los aspectos habla la verdad no miente más antera mentiroso mentiroso mentirosa ¿dónde andabas? estudiando estudiando en la playa con una botella de vino y fumándose unos cuantos pitos eso es estudiar ¿dónde andabas? en la casa de un amigo y andaba en el cerro pololeando mentiroso hasta decir basta pero conociste a Cristo y eso cambió como dijo el apóstol Pablo y lo recita generalmente nuestro hermano Nacho digo la verdad en Cristo no miento verdad digo en Cristo Jesús no miento oye cambió su forma de hablar los programas las películas todo sus elecciones sus decisiones su lenguaje todo cambió pero eso no es suficiente para el mundo no es suficiente no les importa es más les molesta ay si ahora se cree el santo o si usted lo ven venir al culto con un vestoncito una corbatita un zapatito de suela ay quiere ser pastor ahora quiere ser pastor antes se lo pasaba botado las caís tomando hablando de la cintura para abajo no ahora quiere ser pastor hoy te estás abriendo una iglesia vas a formar una iglesia se ríen se mofan no reconocen porque viven en la incredulidad ignoraron el beneficio hecho a un hombre nadie en este mundo hermanos hizo el bien y se alejó tanto del mal como nuestro amado señor nuestro señor jesucristo hombre aprobado por dios hombre bueno aunque él no lo reconocía le dijo al joven rico porque me llamas bueno él fue bueno en esencia no hubo maldad no hubo una mirada de concupiscencia no hubo soberbia en sus palabras tenía compasión de las viudas tenía compasión de los huérfanos tenía compasión de los que no tenían alimentos tenía compasión de los enfermos Jesús fue bueno sin embargo su pueblo le dijo crucifícalo fuera con él fuera con él ¿por qué motivo me pegáis? ¿qué dije? fuera con él finalmente como iremos a ver en otras oportunidades más la incredulidad es finalmente un preconcepto contra el evangelio la incredulidad finalmente es algo irracional completamente irracional la persona no logra razonar pensar quien rechaza el evangelio lamentablemente acaba por rechazar el perdón quien rechaza el perdón rechaza el cielo rechaza la nueva vida y abraza la condenación eterna el evangelio no es un mensajito que cuando muere una persona que vivió toda su vida en rebeldía con Dios pero que hizo algunos bienes acá y cuando se va al cielo tipo el chavo del ocho don Ramón ya el cielo se está abriendo para recibir al chavo del ocho para recibir a don Ramón a toda la vecindad eso no es el evangelio el evangelio es algo serio si tú lo rechazas tú rechazas al que te puede cambiar al que te puede hacer dormir en esta vida en paz puedes tener incluso paz en medio de la tormenta sin siquiera importar la circunstancia en la cual te encuentres solo pobre y enfermo no interesa si tienes a Dios lo tienes todo porque Él lo llena todo Él llena el espacio y los mil mundos si los hubiesen los llena y aún lo tenemos a Él completamente entero para nosotros para gozarnos en Él y alegrarnos en Él si tú eres incrédulo es decir no te has curvado ante la cruz de Cristo no le has recibido por la fe y no te has arrepentido de tus pecados hoy es el día David lo dijo entre mí y la muerte hay apenas 45 centímetros un paso no creas tú que vas a morir cuando viejo nosotros podemos morir a cualquier momento la cosa es estoy yo preparado para tal estoy preparado para encontrarme con Dios y gozarme en Él para siempre o eres tú capaz de un mismo decir si tengo que morir sea hecha la voluntad de Dios porque yo estoy preparado no por mis obras o méritos sino porque he creído en el Hijo de Dios y yo lo amo y lo adoro y lo sirvo y lo busco y Él vive en mí y mi gozo es conocerlo cada día más que Dios nos bendiga amén amén y lo sugería y lo sugería y y lo sugería